Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Hoy, como cada martes, estamos haciendo ahorita sesiones informativas respecto al Congreso, al Tercer Congreso Internacional de Astrofotografía, que precisamente iniciamos esta semana. Y pues hoy martes tenemos el privilegio de estar acompañados de cuatro de los conferencistas y el confundador también, Brandon Echeverris, que también es conferencista y tallerista del Congreso, para poder platicar un poco sobre todas las cuestiones de qué vamos a tratar. Hay algunas dudas que hemos estado recibiendo por correo electrónico, por mensaje de Facebook e Instagram, sobre algunas cuestiones del Congreso y que nos gustaría también aclarar para todos aquellos que van a participar en este evento, que recuerden que es el 16, 17 y 18 de julio. También recordando que vamos a tener, el Congreso se divide en, digamos, en dos etapas. Es una primera etapa de conferencias, donde vamos a tener 11 conferencias magistrales con representantes de diferentes países, como ya lo habíamos anunciado. Y vamos a tener la dinámica de 45 minutos de conferencia y 15 minutos para interacción de preguntas y respuestas y un pequeño descanso ahí para poder ir a agarrar algo de comer o algún café. Recuerden que el Congreso también, como todos los años, también se puede pensar como un maratón de astrofotografía, donde prácticamente no se descansa mucho, sino más bien se trata de recuperar todo el conocimiento posible de los conferencistas. Este año, con la contingencia actual, hemos expandido también la invitación a conferencistas de diferentes partes del globo terráqueo y, bueno, es una propuesta bastante también interesante. Y, por otra parte, la segunda etapa, que las conferencias van a ser el 16 y 17 de julio, para el 18 de julio, que es sábado, vamos a tener los talleres, que creo que por ahí hay algo de dudas, respecto a los talleres de astrofotografía, que vamos a tener dentro del marco del Congreso. Por ahí he visto que hay algunas dudas en que algunos dicen que el Congreso es gratuito y otros dicen que no, que no es gratuito. Bueno, entonces, eso también me gustaría hablar junto con Brandon, el confundador, ahorita en unos instantes. Recuerden que desde que se publicó el Congreso también, las 11 conferencias que están ahorita, pues ya desde tiempo, en el itinerario oficial, son conferencias que son públicas y gratuitas. Esas simplemente con conectarse a YouTube, conectarse a Facebook, van a poder tener acceso a estas conferencias que, la verdad, son de primerísimo nivel y que serían, para los amantes de los astros, algo imperdible. De hecho, ya tenemos algunos amigos que van a ser inclusive talleristas dentro del Congreso y que ellos ya han pedido los días de trabajo para poder estar en este maratón de astrofotografía con los grandes exponentes que hemos invitado para este año. Entonces, estos días, que es el 16, jueves 16 de julio, viernes 17 de julio, las 11 conferencias que tenemos destinadas para estos días, son totalmente gratuitas y públicas. Inclusive, ustedes, si tienen algunos amigos, familiares que estén interesados en astronomía, en la fotografía, en paisaje nocturno, sería muy padre que ustedes pudieran compartir estas ligas con ellos porque es un evento totalmente público y gratuito. Hay un registro que hemos compartido desde un inicio, el registro, la intención de ello es, vamos a estar generando algunas dinámicas durante el Congreso, durante las dinámicas de las conferencias. Y estas dinámicas es prácticamente entre rifar algunas licencias de PhotoPills que hemos tenido este año y el año pasado la fortuna de colaborar con esta institución que desarrolla esta aplicación tan útil para los astrofotógrafos y los fotógrafos de paisaje, sobre todo, donde podemos planear fotografías. Entonces, ellos nos han patrocinado estas 5 licencias que vamos a rifar con el registro este que hemos tenido de las personas a las conferencias. Vamos a hacer un sorteo para poder seleccionar a los ganadores de estas 5 licencias. Y también vamos a estar rifando unas becas de 100% para unos cursos de astrofotografía que el instituto gestiona y también algunas becas para los mismos talleres dentro del Congreso. Entonces, el registro, les sugiero, para los que estén interesados en las conferencias, también ustedes pueden hacer y automáticamente cuando sea la parte de estos premios, sería totalmente necesario que se registren, pero sería muy padre para que pudieran estar en esas dinámicas que acabo de mencionar. Y, bueno, por otra parte, el 18 de julio, que es sábado, vamos a tener la dinámica de los talleres. Los talleres, les comento, ya no van a ser, se van a impartir a grupos reducidos de no más de 15 personas. Tener la atención de parte del docente a cada uno de los participantes. Se van a realizar junto con un moderador, quien va a estar haciendo que, admitiendo a los alumnos, compartiendo las preguntas al tallerista, perdón. Y los talleres, al ser también grupos más privados, digamos, esos es el único, digamos, la única actividad que tiene un costo como tal dentro del Congreso. Los talleres ahorita están en 45 dólares cada uno y esos ya los hemos también distribuido a través de estas plataformas, a través del itinerario. Y estos talleres están destinados para personas que quieren profundizar en un tema específico. Ahorita tenemos cuatro opciones, que la primera es el taller de Fix Insight, este software de revelado para astrofotografía, que es, pues, podemos decir que es el más potente que existe hoy en día, que va a estar impartido por Pablo Borobiep. Entonces, los que estén interesados en procesado de Fix Insight pudieran inscribirse a ese taller. Son talleres de dos horas y media, donde ya van a tener una clase en vivo directa con el docente. Y va a haber seguimiento a través de grupos de WhatsApp, donde ya van a estar los organizadores junto con el tallerista. Y así también tenemos el taller de Guillermo Cervantes de Fotografía Solar. Después vamos a tener el taller de Fernando Peña con el proceso de astrofotografía, utilizando software libre de paga. Y terminamos con el maestro Brandon, con el taller de timelapses y start fails. Entonces, no todo se va a quedar en el Congreso y una parte es la que se, digamos, que se queda para el Congreso para futuras ediciones. Entonces, espero que con esta breve introducción también se pudieran haber resuelto algunas dudas. Entonces, pues, a compartir la información. Estamos muy emocionados de que ya estamos a dos días de empezar la transmisión. Vamos a empezar, recuerden, 10 de la mañana en tiempo del Pacífico, UTC-7. Es el protocolo de inauguración para que estén al tanto. Y ahorita vamos a compartirles también, recuerden que del canal que estamos transmitiendo ahorita, ese es el canal oficial de YouTube, donde va a estar el Congreso en transmisión en vivo a partir de ese horario. Y igual vamos a estar compartiendo los links en su momento a través de nuestras redes sociales como Facebook. Entonces, les recomiendo, suscríbanse a este canal para que les lleguen automáticamente las notificaciones, prendan la campanita y ya van a estar recibiendo el mensaje cuando ya estemos totalmente en vivo este jueves. Entonces, imperdible para los amantes de los astros y hacerles la invitación, compartan el evento. Esto nos va a dar muchísimo gusto a nosotros y a los conferencistas verlos, que nos estén siguiendo, que estén haciendo sus preguntas en las plataformas digitales y con gusto los vamos a estar apoyando. Y bueno, pues sin más por el momento de mi parte, quiero pasar a presentar a los invitados del día de hoy. Recuerden que el martes pasado tuvimos también a conferencistas que nos estuvieron compartiendo un poquito anécdotas de años anteriores que han estado colaborando también con el Congreso. Y también están platicando un poquito de los temas que van a tratar en esta edición del Congreso. Entonces, también en este martes hemos invitado a algunos conferencistas para que también nos den una probadita, nos estén platicando un poco de qué es lo que vamos a estar escuchando en sus conferencias. Tenemos al gran Alberto Levy, un gran amigo. Y también a, que de hecho hace rato platicamos con él de un proyecto que realizó acá también junto con Carlos Ibáñez, de un reloj solar, que pues también ahí siempre Alberto está en toda la parte de la gestión. Es una autoridad muy fuerte en el estado de California y obviamente en México, toda una autoridad en astronomía. Nos está acompañando Alberto. Saúl Torres también nos va a estar acompañando el día de hoy para comentarnos un poco sobre su conferencia. Saúl Torres es representante de Canon en el Congreso. Recientemente el Instituto hizo un convenio, una alianza, digamos, con Canon a inicios de año. Y Saúl Torres nos va a estar acompañando, compartiéndonos la tecnología de Canon que pudiera ponerse a disposición a los astrofotógrafos. Estamos también muy emocionados porque sabemos que en el mundo de la astronomía, de la astrofotografía, Canon es una de las marcas también favoritas para poder hacer inclusive modificaciones, como en el caso de Fernando Peña que hace maravillas también con las Canon. Y bueno, nos da mucho gusto poder tener a Saúl Torres y que nos va a estar compartiendo la última tecnología que tiene Canon para la astrofotografía. También por otra parte, David Olivos, que estuvo también con nosotros el año pasado, igual que Alberto Levi. Y David Olivos, pues también cuando vi sus fotos de los planetas, pues tenemos que tenerlo en el Congreso desde el año pasado. Tuvimos la fortuna de tenerlo acá en Tijuana. Nos los pasamos muy bien, nos fuimos de campamento también. Y pues este año lo tenemos también con una conferencia súper interesante sobre el todoterreno de los telescopios. Nos va a estar hablando un poquito sobre este tema de los telescopios y sobre una nueva tecnología. Bueno, digamos una tecnología que está utilizando para producir algo de su astrofotografía. Entonces, muy interesante la propuesta de David Olivos para este año. También Brian González, que se añade al panel de conferencistas. Nos da muchísimo gusto su proyecto de mochileros astronómicos. Simplemente admirable este viaje que hace por toda Latinoamérica, haciendo difusión y divulgación de la astronomía. Y es algo que cuando leí el proyecto, wow, ¿no? O sea, es algo de mucho respeto, mucha admiración. Y es un placer tener también a Brian González con nosotros. Y ahora está en Brasil, él es de Venezuela. Ahora le toca estar en Brasil, transmitir desde ahorita la ciudad en la que está. Y pues nos va a estar también compartiendo esta parte del astroturismo en Latinoamérica, ¿no? Algo que también ahorita está en un auge. Muy interesante todo este tema del astroturismo. Creo que ha ido en una curva ascendente la parte de todas estas visitas que se planean en torno a eventos astronómicos o en torno a los privilegiados que hay en toda Latinoamérica. Que pues tenemos la fortuna de tener muchos espacios. Aquí cerca en Baja California tenemos excelentes espacios como San Pedro Mártir, como Laguna Hanson. En Tecate hay excelentes espacios también para observación. Y, bueno, Brian González nos va a estar comentando un poquito sobre la cuestión del astroturismo en Latinoamérica. Y, por último, para cerrar con broche de oro, el maestro y cofundador del Congreso, mi gran amigo Brandon Echeverris, desde Colombia. Quien, pues, ahora sí que somos los que también estamos atrás de todo esto. Las desveladas, llevamos ya varios días con unas buenas desveladas y muy emocionados de todo lo nuevo que traemos en este Congreso. Brandon, como es cofundador, también va a ser un conferencista que va a estar impartiendo sus ponencias de astrofotografía sin telescopio. Que es un tema también sumamente interesante en la cuestión de todo lo que se puede hacer de astrofotografía sin la necesidad de un telescopio, ¿no? Y Brandon trabaja mucho con DSLRs básicas, inclusive, que a veces me ha topado mucho con esto de que, no, es que yo tengo una Canon, una T3, nada más. No puedo hacer eso. Y, de repente, llega Brandon y enseña sus fotos hechas con la T3 y dicen, ay, ¿cómo que no se puede, no? Como dice mi papá, importa más el indio que la flecha, ¿no? Entonces, creo que Brandon hace maravillas con tan poquito equipo que es algo totalmente admirable. Y su componencia nos lo va a dar sobre esto, precisamente, ¿no? Sobre todo lo que se puede hacer sin telescopio. Y también nos va a estar impartiendo un taller de timelapses y de star trails que va a estar muy interesante el 18 de julio. Entonces, pues, un placer, chicos, tenerlos por acá. Creo que se me escapó un poco hablar un poco de, digo, así como manera de introducción de la conferencia de Alberto Levy. Cuando yo hablé con Alberto y estábamos viendo posibles temas, me dijo que estaba produciendo mucha astrofotografía desde su casa, ¿no? Y dije, órale, qué padre. Y después empezamos como a arrojar algunos nombres y dijo, ¿sabes qué? Ya, astrofotografía urbana. Y, pues, así se quedó el título de la conferencia. Nos va a estar impartiendo una conferencia de astrofotografía urbana donde nos va a estar enseñando las posibilidades que tenemos para producir astrofotografía, inclusive con luz de ciudad, que es algo que ahorita creo que es muy pertinente en el contexto de la pandemia, que a veces pensamos que para hacer estas fotografías tenemos que desplazarnos a lugares sumamente oscuros, que, bueno, siempre va a servir, ¿no? Siempre va a servir la cuestión de tener un lugar alejado de la ciudad por la contaminación lumínica, pero en muchas ocasiones, sobre todo en este contexto que estamos viviendo ahorita, a veces no es tan posible transportarnos. Y, bueno, creo que la conferencia de Alberto nos va a añadir muchísimo en las posibilidades que tenemos para producir astrofotografía desde casa, desde la ciudad. Y, bueno, Alberto, padrísima. Hoy que estuve viendo poquito de la presentación, pues, ya, quiero ver todas las dispositivas y, pues, bienvenidos. Bienvenidos. Pues, muchas gracias, chicos, por estar aquí. Brandon, Brian, David, Saúl y Alberto. Bienvenidos. Maestro Brandon, nos ayudas para presentar. Hola, hola. Aquí estamos, aquí estamos. A ver si me escucha, ¿qué tal el sonido? Todo bien, todo bien, se escucha. ¿Sí se escucha bien? Poquito bajito, creo. Hay que subir un poco. Oh, bueno. Sería de pronto un poquito configurar que, de hecho, pues, de eso se tratan estas pruebas que estamos haciendo para todos ustedes, entregándoles información de primera mano de lo que va a ser este tercer Congreso Internacional de Astrofotografía. La verdad, como dice Kaneg, estamos muy contentos, muy emocionados y también un poquito cansados, pero felices, porque amamos eso que estamos haciendo y, la verdad, queremos que todos ustedes tengan estas conferencias en la comodidad de su casa. En años pasados el Congreso ha sido presencial y esta vez hemos cambiado la modalidad que todos o la mayoría de personas estamos adoptando, la modalidad online. Así que, pues, para mí es un orgullo presentar este Congreso en esta versión, que para nosotros es algo nuevo, nos hemos adaptado, estamos aprendiendo y todo para entregarles a ustedes lo mejor. Entonces, pues, vamos a presentar en esta ocasión a Saúl Torres, que nos acompaña como representante de Canon México para hablarnos de una conferencia muy interesante. Así que, pues, Saúl, muy buenas tardes, noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, pues, nos encontramos muy contentos, muy, este... Reconociendo también la labor que el Instituto ha hecho para contribuir como tal a la astrofotografía, ya que, pues, sabemos que acá en México, pues, son muy pocos los eventos que se llegan a realizar de este tipo. Entonces, pues, sí, se la reconoce bastante. Entonces, y más todo ese esfuerzo que han hecho y, pues, ya que es su tercera edición. Y, pues, afortunadamente nos pudimos encontrar, nos invitaron para el Congreso. Y, pues, estamos, pues, muy, muy, muy gustosos de estar aquí. Muchas gracias, primero que nada, con todo esto. Y, pues, bueno, básicamente en cuestión a la conferencia que voy a estar impartiendo, pues, justamente es hablarles acerca de las tecnologías que actualmente tenemos como Canon para todos ustedes, ¿no? Como bien lo comentaban, pues, se pueden hacer excelentes fotografías con cámaras muy, muy básicas, ¿no? Que justamente, pues, yo muchas veces también me sorprendo de ver las capacidades que tienen estos equipos al ser, pues, pues, tan, entre comillas, básicos, entre comillas, pequeños, por así decirlo. Entonces, pues, creo que básicamente con cualquier cámara se puede llegar a hacer muy, muy, muy buena fotografía. Y, más que nada, actualmente, tal vez las tecnologías, lo que han ido haciendo es ir evolucionando poco a poco y también ayudarnos a hacer tal vez un poco más fácil nuestro, bueno, tal vez no fácil porque requiere mucha técnica, pero nos ayudan con todos esos avances para que no se nos sea tan difícil el, por ejemplo, programar un temporizador, este, el programar, por ejemplo, para que se pueda hacer un timelapse, la calidad de las ópticas, igualmente ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, pues, bueno, es parte de lo que yo les voy a estar hablando en esta conferencia y, pues, justamente, pues, aclarándoles muchas dudas que lleguen a surgir con respecto a todos los equipos Canon, ¿no? Que son los que, los que tenemos, tenemos una línea especial para la astrofotografía, es una línea tal vez que no muchos, no muchos conocen tal vez, pero igualmente, pues, les voy a hablar un poco acerca de esta línea en específico, pero, pues, igualmente, le repito, pues, no es que se necesite en particular esa línea en específico de cámaras para hacer este tipo, este tipo de fotografías, ¿no? Prácticamente con cualquier otro equipo se puede hacer y, pues, básicamente, es eso, hablarles de las tecnologías y de todos los equipos, básicamente, que tenemos actualmente. ¡Guau! Genial. Definitivamente, esa conferencia no nos la vamos a perder porque todos queremos escucharte allí. Gracias por este abre bocas. Gracias, al contrario. Muy bien. Ahora, pues, también me gustaría presentar a otro gran amigo personal y que tiene un proyecto muy interesante, un proyecto donde él viaja, donde le ha dado, como decimos en Colombia, la vuelta a la torta, una situación difícil que ocurrió en su país, allí en Venezuela, y que hizo que muchas personas tuvieran que salir de su propia tierra, ¿no? Y le dio la vuelta a esta situación y la convirtió en un proyecto llamado Mochileros Astronómicos y ahora tiene muchos seguidores, ya se dio a conocer, ha recibido también algunas certificaciones como astrónomo que solo divulga hablando mientras también viaja, conoce personas, imparte talleres, hace astronomía, y nos va a hablar, entonces, de su conferencia de astroturismo latinoamericano. Él es Brian González, que nos acompaña esta noche desde Brasil. Brian, buenas noches en Brasil. ¿Qué hora es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya son casi las 11 de la noche. Y, bueno, bastante agradecido de la invitación que me están haciendo por acá. Y, sí, ciertamente, como bien decías, el proyecto Mochileros Astronómicos, que es un proyecto bastante, pues, bonito, según lo que la gente misma comenta, es en donde busca justamente eso, ¿no?, de impartir la ciencia de la astronomía y todo lo relacionado con la divulgación astronómica en cada lugar donde viajo. Es un proyecto que comenzó hace casi tres años y ya hasta el momento recorrido siete países, más de 180 ciudades, y brindando la mayor cantidad de conocimientos que se pueda como astrónomo aficionado y, por supuesto, descubriendo, además, lugares donde la astrofotografía es posible realizar, ya que esto de la astrofotografía ha influido mucho también en el desarrollo y la evolución de este proyecto. Es un proyecto personal, un proyecto que ya muchos lo conocemos, que sigue también dándose a conocer, buscando apoyo y, bueno, nos encanta tenerte en el Congreso, Brian. Ahora les quiero presentar a un maestro que es, la verdad, un honor también tenerlo acá, un personaje de Baja California, México. Él es el ingeniero Alberto Levy, que ya es la segunda participación que tiene en este Congreso. Así que, ingeniero, pues, bienvenido. Buenas tardes. Ah, vamos a ver. Ahí está el micrófono. Muy bien. Escuchan bien todos, ¿verdad? Perfecto. Es básico para cualquier conferencia y cualquier plática que nos escuchen. Quiero realmente felicitar a todos. David Olivos, nos conocemos del año pasado. Con Saúl Torres de Canon, pues no. Yo espero, digo, gracias por asistir y me siento muy honrado de conocerlos. ¿Vas a rifar a algunos de los lentes que veo allá atrás de ti? ¿O vamos a tener? Claro que sí. Este, muestras gratis, ¿no? Y en el caso de Brian González, de veras, una súper felicitación. Quiero hacer un poquito de historia de nuestra Sociedad Astronómica de Baja California. Dos maestros retirados, Eno Cuentes y María Aguilar. Ellos se retiraron en Baja California, en Tijuana, y tenían residencia también en La Paz, en el sur. Pero se dedicaron, hicieron de una combi, o sea, es una camioneta de las Volkswagen, la llamaron el cosmos, el viaje del cosmos. Hicieron incluso un, se hizo un documental al respecto. Y ellos se dedicaron con un par de telescopios dobsonianos y fotografías mías y de otros miembros, hacer paneles y dar, irse a pueblitos, justamente lo que yo veo aquí en Brian. Ir de un pueblo a otro, avisar que en la noche vamos a sacar los telescopios, ir a las escuelas rurales, en fin, y nomás que se juntara toda la gente y ellos, incluso a veces no había electricidad para hacer proyección. Tenían proyector de un cañón de video, tenían su propio generador eléctrico, hacían de todo y viajaban. Y después de viajar por toda la península, lo hicieron también por toda la república. Recibieron un premio, creo que de Johnny Walker, que les permitió hacerlo por otros dos años más, incluso. Entonces entiendo el proyecto de Brian, de veras lo felicito, es un esfuerzo personal muy grande. Yo tengo, por supuesto, una pregunta, si va de mochilero, ¿con qué telescopio carga? O sea, ¿qué monturita? ¿Cómo lo vas presentando, Brian? Pero, a lo mejor me estoy adelantando a tu plática, pero... Bueno, digamos que para dar una respuesta corta, viajo sin equipos, porque viajar con un telescopio, siendo mochilero, es bastante delicado. Entonces, viajo sin equipos, sin embargo, tengo el apoyo de los grupos de aficionados, instituciones, que me encuentro a nivel local, siempre que voy avanzando. Y eso me permite, por supuesto, tener todo. Vas estableciendo, vas estableciendo tus contactos, y que bueno, ese es un plus para ti, un agregado. Y en verdad, pues, la verdad que te felicito. Me supongo que no has de estar casado, entonces puedes todavía hacer esto libremente. Y bueno, siento mucho por Venezuela, pero que pierde a un gran astronavegante. y lo ganamos nosotros, por supuesto. Muchas gracias. Yo en lo personal, pues, sí, estoy en la astronomía de los 10 años, pero, y miembro de la Sociedad Astronómica de México desde los 16. No les voy a decir mi edad, pero me inscribí en 1963, 63, en esa sociedad, con grandes genios de la astronomía mexicana, profesores de cosmografía, etcétera. Y aprendí a hacer fotografía y cuarto oscuro y revelado y todo. Entonces, cuando llegó lo digital, todavía me rehusaba yo a hacer, entrarle a lo digital, porque todavía los chips eran pequeños y la resolución de una película que usaba yo hasta formato medio y 35 milímetros, pues, era más que suficiente. Pero cuando empecé a ver que la calidad cambiaba y sobre todo de Canon, aquí vamos a darle un cebollazo a don Saúl Torres, este, vi la diferencia con el mismo equipo, con película y con una Rebel, ¿ok? Vamos hablando de una Rebel, de las más sencillas, 6 megapíxeles de chip. Y la calidad, la puntualidad, la resolución de la foto era tremendamente diferente. O sea, ahí, ¡pum! Para pronto, ya recogí el cuarto oscuro, tengo ampliadoras, tengo cosas que quieran alguien comprarme, por favor, les voy a agradecer. Y, bueno, y me he dedicado, pues, siempre a la astrofotografía nocturna, pues, hay que buscar sitios oscuros, hay que buscar despejar, cielo despejado, en frío, noches, noches sin luna, sobre todo. Y, y me he dado cuenta, bueno, ya en mi casa instalé un pequeño observatorito, ¿verdad? Es una caseta que remuevo y sale ahí la montura, ponemos el telescopio, y dije, bueno, vamos a hacer experimentación. Hay algunos filtros para, contra la polución, la, de luz, light pollution, hay algunas cosas, sí, pero sobre todo, la tecnología y la, y los softwares han avanzado de tal modo que nosotros podemos tomar una serie de fotografías muy rápidas antes de que el cielo nos lavele, nos las, nos las, este, lave, y después poderlas unir en, en, en estos programas y obtener algunos buenos resultados. Entonces, yo, precisamente voy a hablar de, de la fotografía desde la ciudad, obviamente, desde lo más sencillo, el sol, luna, planetas, etcétera, hasta empezar con cielo profundo. O sea, esa va a ser un poquito la evolución de la plática y, y, bueno, espero que mucha gente que no sabe de astrofotografía o que está empezando, pues, pueda agarrar ideas. Voy a hablar de los, mencionar los programas, no voy a trabajar técnicamente, sino que sea lo más libre, lo más fácil de explicar y de que sea entendible. Y eso es algo que, pues, me apasiona y, vamos, las preguntas que tengan, ya sea incluso en vivo y si se acaba el tiempo por escrito, pueden escribir a mi, a mi correo, pues, con gusto voy a, voy a contestarle a todo mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, máster. Y, pues, bueno, ya por último de nuestros invitados del día de hoy en esta charla informativa, presentarles a un gran astrofotógrafo que hace unas planetarias que lo dejan a uno con la boca abierta que hace muchísima divulgación, también promueve mucho el cuidado de la naturaleza y me encantan unas transmisiones en vivo que él hace desde el centro de una ciudad, es decir, con toda la contaminación lumínica que tiene Ciudad de México y aún así este gran amigo, este gran astrofotógrafo hace transmisiones en vivo de galaxias donde se pueden ver galaxias, nebulosas, cúmulos, algunas veces incluso a colores, y eso es algo impresionante y esto lo logra gracias a una modificación en sus equipos que, pues, de eso nos va a hablar en su conferencia. Hoy no nos adelantará tanto, me imagino, pero, pues, bueno, vamos a saludar entonces a David Olivos. Bienvenido, David. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias por esas flores. Pues, sí, la idea es, pues, que se vayan dando como un quemón ahorita sobre qué va más o menos la charla, pues, ya ahorita escucharon a los compañeros que, pues, son grandes amigos, grandes compañeros, Alberto, pues, sí nos conocimos ahí en Baja California, un gustazo, nuevos compañeros que vamos conociendo y que es bien bonito esto porque la astronomía, la astrofotografía, la divulgación, pues, a mí también me apasiona mucho porque vas conociendo a más y más personas, a gente que está igual de loca que tú, que te das cuenta que no eres el único loco que son las 5 de la mañana y estás ahí todo contento con tus cámaras y demás, las transmisiones, por ejemplo, es bien bonito porque luego, no sé, son las 2 de la mañana y está algo bonito, no voy a, no voy a tener tiempo de hacer fotografía para mí, no sé, de espacio profundo porque no me va a dar tiempo, pero igual y me aviento una transmisión y suelo publicar, oigan, a ver, hay alguien despierto que quiera una transmisión de Júpiter y de repente ya tienes 40 likes y una transmisión, mira, si hay muchos locos, entonces, está bonito y como comentas, las transmisiones las hago con un telescopio catalítico generalmente, la idea es hablarles un poco de estos telescopios porque luego, pues no sé, he leído quienes casi casi los discriminan de nada, no sirven para nada, pero para mi gusto, son como el todoterreno porque puedes estar haciendo de todo con ellos, vamos a estar hablando también de una, una modificación, por así decirlo, que Celestron tiene para los telescopios catadiópticos de Schmidt-Cassegrain que se llama Hyperstar que es una belleza, es una belleza, ya les estaré hablando de él, con el cual he podido estar haciendo transmisiones de nebulosas, de galaxias en vivo y ya les estaré mostrando unas fotos de, por ejemplo, la nebulosa de la rosa que con 25 minutos de exposición desde la asquerosamente contaminada Ciudad de México se ven las estructuras de la nebulosa, se ven colores, se ve bastante bonito y bueno, es todo lo uso para transmisiones, pero también se pueden estar haciendo fotos bastante espectaculares y no necesariamente con este, con esta adaptación del Hyperstar, tiene también un reductor, puedes poner un reductor focal, en fin, puedes hacer muchas cosas con un catadióptico y la idea es que los conozcan más que quienes tengan uno, pues aprendan un poco más para sacarles todo el jugo a esos telescopios que además me encantan porque son súper transportables, como también hago divulgación ahorita pues con esto del coronavirus un tanto complicado, pero se buscan las opciones porque pues coincidirán seguramente conmigo los demás compañeros, esto que nos gusta queremos estarlo ahí divulgando, hace rato compartí un meme de una taza de chocolate, un bote de chocolate echándolo en una taza chiquita y ahí estamos hable y hable y hable de lo que nos gusta porque bueno es apasionante y por ejemplo estos telescopios catadióptricos yo los utilizo mucho para poder estar mostrando sobre todo a niños que nos enfocamos mucho a niños pues que estén viendo desde el sol una nebulosa una galaxia que ven la luna que les resulta impresionante los planetas en fin insisto me gustan mucho por ejemplo esta foto de acá de Saturno esa foto de allá de Júpiter pues fueron hechas con mi querido Naranjito que ya les platicaré de él y pues bueno más o menos de eso es la idea de mi charla que vean todo el juego que se me puede sacar insisto se puede hacer de todo para visual me da unas satisfacciones muy bonitas utilizar este tipo de telescopios por eso es que esta vez hablemos de ellos y pues más o menos esa es la onda y pues nada muchísimas gracias por la invitación nuevamente yo todo contento de estar participando y pues sobre todo de estar compartiendo con los demás un pedacito de eso que pues me apasiona y me pone así todo eufórico muchas gracias David de hecho yo recuerdo mucho cuando el año pasado que estuviste por acá en el en el congreso y que tuvimos la la fortuna de ir acá a ahí está que tuvimos la fortuna de estar acá en en Laguna Hanson y que recuerdo que la cara de niño que pusiste cuando Brandon consiguió la creo que era una pila para poder alimentar este no me acuerdo una montura algo así pero recuerdo la cara que fue como genuinamente como un niño por primera vez en Disneyland ¿no? y este padrísimo David creo eres alguien también que contagia con la pasión y pues un gran placer tenerte nuevamente en el congreso y ya está pendiente esa salida a San Pedro Martir que veniste de nuevo a Tijuana y no pudiste ir a San Pedro Martir y yo te dije la próxima vez no te puedes perder ese viaje a San Pedro Martir que es algo espectacular pero David que gran placer que gran placer tenerte nuevamente necesito ir allá necesito es eso que dices ah tengo que no necesito ir allá debe de estar bellísimo y si era una pila que consiguió porque no sé qué pasó con mi batería o algo y ya me la presté y fue oh por Dios que bonito si recuerdo padrísimo y bueno a ver maestro Brandon adelante que iba a decir yo que esas son las emociones naturales que sentimos los astrofotógrafos cuando por ejemplo por un accesorio un cable un adaptador no podemos utilizar alguna herramienta ese día era una el sistema de refrigeración de su cámara entonces fue algo maravilloso verlo sonreír y cuando la gente está feliz en esto todos somos felices y por eso pues también creo yo involucrar en esta charla o más bien mencionar que el motivo de este congreso es poder compartir con todas las personas que les gusta hacer sus fotos de la luna hacer sus fotos de centro galáctico pues este congreso está hecho para ustedes porque no encontrábamos donde muchos de nosotros empezamos aprendiendo con el fallo la prueba y error el echar a perder para aprender dañar una cámara etcétera entonces qué mejor que un congreso que nos una a todas las personas de diferentes partes del mundo y que se quite un poquito ese mito de que para esto se necesita un telescopio súper costoso súper poderoso o una cámara no sé de cuánto dinero o los lentes porque también hay que ver eso muchas personas no se acercan a la astrofotografía por estos mitos y una de las de las misiones que tenemos en el congreso es que la gente aprenda de que el telescopio que tengas en casa ese sirve para empezar si tienes una cámara de un teléfono con eso empiezas si tienes una cámara reflex digital y piensas que con ella no se puede pues te equivocas entonces qué bueno que compartamos esta transmisión que estamos haciendo de prueba que hoy estamos como estrenando el canal de youtube y esperamos que crezca mucho esta familia para que muchas personas más se enteren para que sepan que este congreso es para todos aprender y crecer con estas en este caso en este año 11 conferencias creo que es algo es la primera vez que llegamos a este número de conferencias y gratuitas así que estoy muy emocionado porque esto empiece y de todos lados del mundo también y de todos lados del mundo ahorita de hecho estaban escribiéndonos en el canal acá en el chat del canal de youtube Felipe León desde Chile está saludando también un saludo muy especial para Roberto de Glaret un cosmo muchas gracias por el apoyo que también está retransmitiendo en vivo y ahí tiene un montón de personas también saludando también están haciendo preguntas del cometa eso estamos de momento de ese cometa hay que salir a verlo ahorita en la tarde se puede sí señor y bueno yo de mi parte pues ocuparía hacer la labor Brandon de pues de presentarte a ti como como conferencista también como tallerista para que también nos platiques un poquito Brandon de lo que vamos a estar tratando en tu conferencia en tu taller y bueno me gustaría como hacer una presentación muy rápida pero pues yo siempre digo que que Brandon eres pues ahora sí que eres la persona que me hizo que me metiera a la astrofotografía hace pues cinco años si no me equivoco y pues siempre soy estoy muy muy agradecido pues de de que me hayas digamos contagiado este esta gran pasión este gran vicio y mira aquí estamos en el en la tercera edición del del congreso recuerdo ese día que llegaste al instituto acá en Tijuana con tus fotos impresas y y que estábamos viendo y me dijiste mira esto es lo que hago y y que las empecé a ver y dije wow yo siempre siempre me ha interesado muchísimo la astronomía recuerdo mi amada de chiquitos nos llevaba con Alberto de hecho a algunas pláticas y y pues siempre tuve esa inquietud y cuando vi el trabajo yo ya tenía la escuela del instituto y dije esto tenemos que hacer un programa de estudios de astrofotografía y y eso fue hace cinco años que se fundó el programa de astrofotografía del instituto y que se empezaron a a impartir estos cursos que pues primero fueron como cursos digamos como aislados y después ya le dimos una un hilo conductor y ya hicimos módulos empezamos a hacer campamentos conocimos a muchísima gente y y pues ha sido una travesía la verdad padrísima y yo siempre te agradezco mucho Brandon que me hayas pues digamos jalado a la astrofotografía y que pues digamos que por esa primera colaboración fue todo lo que hemos hecho en estos cinco años y que he estado muy emocionados por por todos los congresos que vienen y pues como bien decías al inicio siempre mejorando ofreciendo la mejor calidad posible que eso es algo que el instituto en todos sus programas de estudios busca o sea el instituto tiene su programa de astrofotografía exclusivo pero tiene otros programas de estudios de fotografía también que van orientados a otros géneros y pues siempre buscando la excelencia académica y pues muchas gracias Brandon que fuiste digamos que el que el el motor de que el instituto se haya orientado también a este apasionante mundo de la astrofotografía y bueno pues platicando un poquito sobre lo que nos vas a compartir en el congreso sé que nos vas a dar la conferencia de astrofotografía sin telescopio que pues es un área sé que ahora también has hecho fotografía con telescopio y con tracker que es algo que traes ahorita haciendo fotos espectaculares de nebulosas de andrómeda que dices ah caray como como con un solo tracker ¿no? entonces este pues me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la conferencia el taller que vas a dar de timelapses y star trails que recuerdo que hace poco yo te pedí una asesoría para un un star trail que yo estaba haciendo y y que gustó mucho lo publiqué y gustó muchísimo y y que me orientaste muy rápido ¿no? y y este y pues va a ser muy padre para las personas que que quisieran hacer una sincropolar que quieren hacer un timelapse de un centro galáctico eh que es es algo muy 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 padre eh este taller que va a estar impartiendo también Brandon entonces maestro Brandon nos pudieras compartir un poquito por favor por supuesto yo encantado eh muchas gracias por esa presentación Canek quiero pues decirle a las personas a través de mi conferencia que no se necesita esperar a tener el mejor telescopio para empezar a hacer astrofotografía especialmente en cielo profundo empezando porque ya está complicado elegir un buen telescopio de entre tantos que hay y decidirse si quiero un refractor si quiero un reflector si quiero un catadióptrico y modificarlo o si quiero un raza etcétera entonces mi mi conferencia va a tratar de eso de cómo hacer astrofotografía puede ser de cielo profundo un poquito campo amplio un poquito depende del objeto si es una nebulosa como la nebulosa de Orión si son M20 si M8 si o esta fotografía que les quiero compartir como para que veamos más o menos qué es lo que se puede lograr cuando cuando aprendamos las técnicas con esta con esta conferencia entonces voy a compartir aquí pantalla para que veamos una fotito esta aquí está es una fotografía de la de la zona de Antares a ver ahí se ve ya ahí se ve perfecto es una fotografía de la nebulosa de Antares esta zona de nebulosas oscuras en Ro Ophiucco o Ro Ophiuchi es una zona que tiene estrellas de diferentes edades Antares pues con su brillo y su color nos muestra que es una estrella de cierta edad de edad avanzada y estrellas más jóvenes esta nebulosidad oscura es muy interesante ahí se ve también el cúmulo M4 y queremos o yo quiero yo pretendo pues enseñar a cómo realizar este tipo de fotografías sin un telescopio muchas personas de hecho también suelen preguntar qué es mejor comprar primero un telescopio o una montura mi recomendación es que compren primero la montura porque con la montura pueden poner su cámara con un lente un teleobjetivo y ya empezar a hacer fotos de cielo profundo como esta si no les alcanza para una montura pueden entonces comprarse un tracker que están más económicos son viajeros pesan muy poco y pueden con una carga aproximada de 3 kilos a 5 kilos dependiendo del tracker modelo y marca si tiene contrapeso o no yo por ejemplo para esto utilicé una iOptron la Star Tracker Pro que es bien pequeñita es una caja muy pequeña no pesa cabe en tu mochila ahí pones tu cámara un teleobjetivo uno de 50 100 85 milímetros de distancia focal y con eso ya puedes hacer algo como esto obviamente con las técnicas que vamos a ver también en la conferencia entonces mi idea es que las personas se quiten ese mito de que tiene que ser un súper telescopio para empezar a realizar astrofotografía especialmente de cielo profundo y pues bueno eso es lo que les quería mostrar a ver si se antojan un poquito de lo que pueden aprender porque muchas personas que van a ver este congreso que ya nos están viendo en este momento tienen cielos privilegiados las personas de Chile por ejemplo ahorita que estaban saludando desde Antofagasta allá hay cielos impresionantes pues allá en esa zona están los telescopios más grandes del mundo no en vano tener 340 350 días al año despejados wow eso es algo maravilloso y de esto gozan los chilenos en la parte del norte del país que consideramos el telescopio del mundo y pues bueno eso es un poco de lo que les quería hablar también invitar a las personas desde desde ya les tengo una una pequeña primicia y es que para el próximo año tendremos a las mujeres como protagonistas en el Congreso Internacional de Astrofotografía así que prepárense porque tendremos solo mujeres involucradas en el área de la astrofotografía desde la ciencia desde la cámara eso va a estar muy interesante se los prometo y de nuevo pues estaremos dando lo mejor de nosotros para entregarles un congreso pues que les guste a todos y que puedan aprender lo más que se pueda y pues gracias Canek también a ti por tu amistad por abrirme las puertas en el instituto por creer en este proyecto del congreso y pues aquí estamos aquí estamos entonces gracias también a los amigos a Brian a Saúl a David Olivos al ingeniero Levi y a todas las personas que también nos han apoyado como Pablo Lonnie Pacheco a Pavel a Guillermo Cervantes también a Yuri Veletsky que son personas que están muy ocupadas y aún así nos han brindado el espacio para han sacado su tiempo para participar de este congreso y darle también cierto cierta elegancia con su presencia pues muchas son personalidades en el mundo de la astrofotografía y estamos sumamente agradecidos con todos ustedes por ese apoyo invaluable diría yo también a las personas de años pasados como Pepe Matanos y bueno Andrés Noriega y todos los que nos han estado acompañando en este congreso también extiende una invitación para los astrofotógrafos desde habla hispana de Ecuador de Perú de Bolivia de Guatemala este año tenemos a Sergio Montúfar de Guatemala alguno de ustedes que quiera presentar un trabajo y hacer parte del grupo de conferencistas o talleristas de 2022 pues también desde ahorita mismo hacernos amigos y empezar a organizar porque la verdad es que un congreso es algo más fuerte de lo que la gente se imagina no es agarrar una cámara y empezar a transmitir y ya no realmente llevamos un mes que no comes bien duermes poco son reuniones son citas la diferencia de horarios entre países redactar cuestiones diseños la verdad esto es algo fuerte y nosotros no lo sabíamos y ahorita estamos igual estamos muy felices pero es muy fuerte entonces queremos seguir haciéndolo para todos ustedes y queremos seguir agradeciendo a todos los astrofotógrafos científicos divulgadores que nos han acompañado y nos han apoyado hasta el día de hoy yo quiero yo quiero decir algo nada más con respecto a a Caneca y Brando que realmente ustedes son un par de motores así turbo porque yo he organizado cantidad de cosas sol y ciencia los eventos de planetario en fin y mover gente y mover actividades y mover eventos de veras lleva demasiado esfuerzo entonces yo de veras honestamente los felicito sé lo que implica hacer esto y ustedes son motores turbo realmente para llegar a esta conclusión ahora de este evento los felicito gracias Alberto y sí sé que gestiones muchísimos eventos es un gran placer tener ese reconocimiento también de tu parte y creo que también algo que ahorita estaba comentando Brandon sobre la parte de hacia quién también va a dirigir el congreso que es algo también Alberto que comentaste que en realidad a veces pensamos que la astrofotografía es algo demasiado lejano a nosotros o pensamos que el concepto es como no sé que nos imaginamos gente con telescopios de miles de dólares gente inclusive así con cascos de astronautas o sea no sé a veces tenemos como ideas de la astrofotografía siendo como algo muy lejano a nosotros entonces yo creo que también parte de la intención del congreso es esa sino acercar a esas personas también que creo que es hasta algo de esta forma natural instintivo el hecho de tener cierta curiosidad del cielo o sea simplemente alguien que ha estado a lo mejor en una noche estrellada de luna nueva y que ve el cielo ve un centro galáctico ve una espiral de la vía láctea creo que creo que surgen muchas preguntas ¿no? de qué hay ahí de qué está compuesto y creo que son inquietudes que eventualmente tenemos todos los seres humanos y que la astrofotografía es un acercamiento que a veces yo lo que más también gozo de la fotografía en general es todo lo que te puede todas las experiencias que te puede generar la fotografía en este caso la astrofotografía genera varias dinámicas como el hecho de convivir conocer a gente que comparte tu pasión el hecho de tener que ir a un campamento a ver a lo mejor salirte de tu zona de confort irte a lugares donde no hay señal te desconectas del teléfono estás enfocado en ver el cielo de repente que se te ponche una llanta y tienes que resolverlo resolver la cuestión del alimento pues ya obviamente ya no puedes estar este pues en ciertas comodidades entonces tienes que adecuar a comer atún con verdura entonces todo este tipo de situaciones que a veces involucra el hecho de la astrofotografía creo que eso es lo que añade muchísimo a uno como persona ¿no? entonces también hacerles la invitación a todas esas personas que igual tienen una cámara sencilla de repente las cámaras bridge estas cámaras que se les sale el lentecito y que el zoom y vaya mucho zoom esas son buenísimas para hacer fotos de la luna por ejemplo entonces digamos abrir la invitación general a no pensar también la astrofotografía como que es algo meramente científico obviamente hay aplicaciones de la astrofotografía a las cuestiones científicas pero también como simplemente disfrutar simplemente podernos meter a situaciones o estar en situaciones donde nos puede hacer la astrofotografía crecer como personas creo que es algo muy lindo y también la parte de la conexión con la naturaleza que eso es algo que a mí siempre le ha agradecido mucho a la astrofotografía que a partir de que la practico de forma frecuente agarras también un valor al cielo al cuidado del cielo al cuidado de la naturaleza que dices una vez que haces el wow así de estar en digamos viendo ese cielo estrellado de una luna nueva creo que ya no ve la naturaleza igual entonces pues esta parte que es muy padre que creo que pudiera mucha gente estar interesada estas conferencias están también para esas personas que digamos que no saben mucho sobre los telescopios no saben mucho sobre cuestiones astronómicas y que simplemente tienen esa inquietud por lo que tenemos ahí arriba de nosotros entonces pues había la invitación también que el Congreso está pensado en eso y también está pensado en que pueda funcionar como un foro en que puedan convivir las personas que hacen trabajo de astrofotografía digamos ya profesional y las personas que van empezando el año pasado tuvimos a científicos entonces también la cuestión de unirnos y que no haya digamos de que no pues yo estoy acá o sea simplemente todos compartimos una pasión que es la astronomía y la astrofotografía y poder generar un foro donde todos convivimos todos crecemos todos aprendemos y creo que eso es algo que se ha ido generando en las versiones anteriores del Congreso y que bueno esta edición no es caso omiso ¿no? entonces pues creo que esta sintonía nos está ayudando mucho y bueno los primeros también son los conferencistas que la verdad como bien comentaba Brandon son personas que tienen agendas apretadísimas y que el hecho de poder juntar a todos en dos días eso ya es algo como es para mí un logro espectacular porque como bien decía Brandon también hay que agendar y no nada más y es difícil a veces agendar todos en una sola ciudad ahora imagínense agendar a personas en diferentes partes del mundo con diferencias de horarios de nueve horas por ejemplo con España y pues aquí ahora va a dar la conferencia al de España para que entonces bien temprano para que para que no tenga que ser muy noche entonces todo ese tipo de cosas que que pues con mucho gusto estamos siguiendo trabajando diario y durante todos estos días para poder ofrecer también esta información lo mejor posible entonces pues eso quiero compartir no sé maestro Brandon si tienes algo más por ahí pues bueno yo ya por último agradecer a este panel de conferencistas que nos acompañaron la noche de hoy la tarde de hoy depende del país donde estén pues que nos estuvieron acompañando pacientes y la intención era hacer entre pruebas de esa transmisión de nuestro canal oficial y ver también que las personas conozcan a algunos de los conferencistas que estarán con nosotros en el congreso y se vayan antojando un poco pues ya de hecho están saludando en las diferentes redes sociales los mensajes acá en el chat de youtube diciendo que felicitaciones que muy buena iniciativa que nos vemos en el congreso etcétera entonces eso emociona mucho la verdad eso es como ese es como el fin de cuando nosotros nos esforzamos tanto para entregar algo bonito y gratuito pues que la gente lo acepte con ese cariño con ese positivismo si es lo que queremos es lo que pretendemos y pues gracias saúl gracias ingeniero levy gracias brian y david por estar con nosotros y a todos los que están ahí presentes pues ya saben que en dos días inicia el congreso y va a estar fenomenal cualquier duda que tengan en nuestras redes tenemos el correo aquí en el canal de youtube también tenemos ahí la facebook instagram y pues nada muchas gracias por estar aquí no sé si alguno de nuestros invitados de la noche de hoy tenga algo para para informar para compartir igual únicamente me me gustaría pues primero como lo comentaba al inicio de la de la transmisión pues agradecerles Brandon todo esto que que están haciendo concuerdo mucho de todo lo que lo que hemos hablado ahorita de las otras transmisiones que que han tenido también igual al igual que ustedes pues estoy muy emocionado en formar parte por esta primera ocasión en el congreso y pues espero que no sea la primera que sean muchísimas más la siguiente y en las siguientes ediciones también estar con ustedes y pues ahora sí en las siguientes ediciones que a lo mejor puedan ser presenciales pues ya llevarme unos cuantos de estos lentecitos que tengo por aquí atrás para que también este pues todos los puedan los puedan probar y los puedan ver pero este pues bueno eso era todo muchísimo gusto ingeniero Levi un gusto estar aquí con ustedes y pues esperemos el viernes ya para bueno jueves y viernes para comenzar y el sábado en los cursos muchas gracias Saúl Saúl se está grabando entonces ya tenemos tenemos tu voz diciendo que vas a tener los lentes el siguiente año o en dos años este ya está grabado ya no hay marcha atrás no Saúl la verdad un tipazo muchas gracias que desde que nos conocimos ha tenido una disposición espectacular Leti también desde que hicimos el acercamiento muchas gracias la verdad estamos muy agradecidos con Canon y con todas las atenciones que han tenido y bueno como tú dices será la primera de muchas colaboraciones que que queremos hacer con ustedes y y bueno si los juguetitos esos que 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 están ahí de fondo de pantalla claro bienvenidos los que podamos utilizar para hacer algo de astrofoto aquí los ponemos a al tope que que es algo que platicamos ayer con Guillermo que parte de la astrofotografía nos interesa muchísimo porque es es el hecho de poner al tope tu equipo o sea con la astrofotografía si pones ahora sí que forzas el equipo eh las exposiciones están largas el ruido térmico eh normalmente ocupamos refrigeración eh y bueno es es como poner el equipo a todo el tope y pues nos encantaría poder este tener algún equipo canon para ponerlo ahora sí que a al máximo de su potencial ¿no? que a veces la astrofotografía si tiene esa parte de de uso muy rudo y que nos encantaría Saúl y muchas gracias por tu gran disposición a ti a Leti que que siempre nos han estado apoyando y como bien dices eh que sea la primera de muchas participaciones de canon en el congreso y y estamos seguros que que así va a ser entonces muchas gracias a Saúl y y bueno pues también no sé si alguien más tenga algo más que aportar yo yo es que es bien bonito ahorita que Saúl comenta lo de utilizar los juguetes todos nos movimos así como niños chiquitos de oh sí vamos a jugar entonces es es lo que les comentaba hace rato es es bien buena onda esto porque la astrofotografía además que es como una disciplina que te enseña a ser paciente porque luego ah sí sales con todo y sale mala foto o algo pasa las nubes las nubes te da disciplina pero también te saque ese niño que tienes dentro porque pues ahora tienes otro tipo de juguetes los lentes los objetivos y demás y uno se emociona nada más Saúl lo mencionó y todos oh sí ya estábamos hasta imaginando cuál cómo lo usaríamos tirándole a qué o sea de inmediato pum se dispara ahí esa cosa bonita de la astrofotografía es bien buena onda y ojalá este congreso le sirva a muchas personas para animarse yo por ejemplo ahorita estoy con una la básica de canon la T6 y pues también se puede hacer astrofotografía de muchas formas con esa así como decía Brandon y también quitando ese mito de no es que necesitas los super equipos pues no hasta con una webcam puedes hacer cosas buena onda entonces más bien es el aprenderle cómo y pues este congreso es para eso entonces ojalá si lo compartan mucho con sus amigos para que se envicien más y más personas y está padre porque la verdad una vez que una vez que te metes a la astrofotografía ya no te alcanza la lana para nada más ahora sí que es un este es un hobby muy caro pero muy gratificante y como bien dice David creo que no te arrepientes una vez que entras a esta gran pasión y esta gran disciplina como la astrofotografía entonces pues como tú dices contagiar el vicio sería buenísimo y aparte y qué bueno que lo comentas David porque tú también eres una persona que aparte de la cuestión de la astrofotografía pues tienes todo un proyecto de la naturaleza de protección sé que te emociona mucho ciertas especies y creo que esta parte también de la astrofotografía de cómo te conecta con la naturaleza es algo donde pues digamos que tú eres también un ejemplo viviente todo el proyecto que traes de conservación y todo también muy admirable en ese punto de vista maestro Brandon algo más pues bueno no sé Brian si se quiere también despedir con unas palabras y permíteme Brian también decirle a las personas nosotros no somos youtubers estamos nuevos en esto entonces cualquier pequeña falla que esté notando por ahí porque seguramente hay gente que sí está acostumbrada a ver mucho transmisiones en vivo esta es nuestra primera transmisión entonces estamos haciendo pruebas mejorando sí incluso para que tengan una óptima calidad también doy las gracias a Robert allí a Cosmos en Glaretum que nos está transmitiendo en vivo hay 250 80 personas conectadas comentando haciendo preguntas para ellos también un saludo muy especial que desde varios países desde Nicaragua están saludando Argentina pues muchas gracias ahora sí pues Brian muchas gracias y tus palabras bueno una vez más agradecerles por la invitación y bueno bastante ansioso para el jueves viernes y sábado hacer el digamos conocer las charlas de como bien lo dije en el momento de mi invitación que está por ahí en las redes de Instagram y YouTube conocer a los grandes de la astrofotografía de estos países de este hermoso planeta porque ciertamente pues tenemos personas que saben muchísimo y personas que quieren aprender de esos que saben muchísimo de la astrofotografía que si bien podemos aclarar que no es algo digamos donde se necesita tener grandes conocimientos o técnicas es algo que justamente está preparado para todo público para que personas como digamos aquellos que tienen unas cámaras básicas o aquellos que tienen cámaras profesionales puedan aprender yo lo he compartido con muchos de mis amigos que tengo en muchos de estos países y muchos me han dicho estoy ansioso porque quiero aprender de técnicas quiero aprender de edición quiero aprender a retocar una foto y básicamente este congreso da para todo eso entonces nos vemos el fin de semana y de verdad muchísimas gracias por la invitación muy bien y pues ya por último las palabras de nuestro amigo el ingeniero Alberto Levi ah permíteme que se me ya 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 ahora si me escuchas ya ahora si este bueno me estás dejando para cerrar la sesión entonces este no agradecerles a todos y algo que si les voy a decir no importa quien sea el más fregón como decimos en México en en fotografía en astrofotografía siempre aprende uno de los demás y eso es lo que yo espero aprender de muchos de ustedes les agradezco su participación y su amistad muchas gracias y creo que en la astronomía creo que se vuelve se vuelve una ciencia no nada más en la cuestión científica del cielo sino que la gente que lo practica es gente buena y no he conocido a un desgraciado que sea astrónomo también sino que todos queremos compartir lo que lo que tenemos y disfrutar lo de otros también entonces muchas gracias por ello bueno exacto todos los que hacemos astrofotografía nos gusta compartir eso es muy cierto así es gracias gracias maestro y bueno me gustaría si no hay otra participación Brandon me gustaría ya cerrar el en vivo con algunas palabras sí sí adelante yo ya me despido y muchas gracias a todos perfecto pues nada más vamos a invitarlos nuevamente y bueno como bien decía Brandon esta es la primera prueba digamos oficial a través del canal de YouTube donde se va a transmitir el congreso el día jueves recuerden que a las 10 de la mañana tiempo de Tijuana 12 de mediodía tiempo central de Ciudad de México vamos a estar inaugurando este congreso en esta plataforma de YouTube también vamos a estar retransmitiendo y compartiendo los links en nuestras redes sociales de Facebook entonces invitarlos a los que quieran no perderse las conferencias pueden suscribirse al canal de YouTube mediante el cual se está haciendo ahorita la transmisión y por otra parte pues pueden estar al tanto de las redes sociales donde van a poder encontrar el link que los va a dirigir directamente a las conferencias magistrales recuerden que son 11 conferencias en dos días es un maratón de jueves y viernes y bueno pues ahí los esperamos y pues ahora sí que prepárense con un sanduichito con un cafecito porque va a ser casi casi corrida en las conferencias entonces más de un poco tiempo como para ahí comer algo muy rápido y vamos a estar ahí esperándolos y hay muchas sorpresas también durante las transmisiones entonces esperamos que estén ahí apoyando este congreso y muchas gracias caballeros que tengan una excelente noche gracias a todos y nos vemos el jueves y nos vemos